¡Muy buenas gente de Tufa, Kikos! Y que estamos aquí de vuelta en el canal con una nueva semilla Una nueva semilla que está bastante chula Y si no me equivoco vale para todas las plataformas Así que genial, 360, One, Playstation 3, 4, Vita Y para, bueno, para Wii U seguramente también Así que podéis echarlo un vistazo, podéis probarla ¿Por qué? Porque yo creo que está bastante guay Tenemos una localización que está muy chula Os voy a dejar también donde está el fin Y además vamos a tener dos aldeas y dos templos del desierto Así que nada, ahora veis todo, están prácticamente todos los biomas Y deciros también que si me notáis la voz un poco extraña Es porque estoy mala con la garganta Pero eso no nos va a impedir si no me atasco A pues continuar haciendo esto Así que nada, tenéis por aquí el mapito, ¿vale? Como veis tenemos desierto, jungla, tenemos montañas, zonas de nieves Tenemos bioma de mesa que está muy interesante Y es donde vamos a tener una localización que está chulísima Y bueno, al margen de eso, pues nada, os voy a dejar las coordenadas, ¿vale? Bueno, podéis ver un poco el mapa por encima Vamos a tener zona de jungla como veis por aquí Llanura, Sabedul, tenemos por ahí tema de roble, roble oscuro Tenemos montañas, zonas como medio flotantes, etcétera, ¿vale? Para que veáis que están la mayoría de biomas Pero vamos a ir a lo interesante, a lo importante Tenemos también bastantes piscinas de lavas al aire libre Y nada más spawnear, ¿vale? Que aparecemos por esta cinta de aquí Tenemos el bosque este con setas, como vais viendo, ¿vale? Sabana, están prácticamente todos los biomas, como digo Y vamos a encontrar por aquí nuestro primer templo Así que vamos a ver qué tenemos Voy guardando todo en el inventario, como siempre Para luego echar un vistazo, ¿vale? Al final, ahí tenéis las coordenadas Y vamos a ver qué podemos encontrar Creo que en este tampoco hay nada impresionante Hay mejores cosas en el siguiente Pero oye, todo sea bienvenido Así que nada, vamos a coger todo lo que tenemos por aquí Maldición de los artrópodos Dos sillitas que no vienen nunca más Ah, me he dejado por aquí una armadura para el caballo Aunque sea de oro Tenemos por aquí lingotes de iron Esto ya, ¿eh? Quieras que no, para empezar la partida Pues también era bastante guay Y nada, poquito más, hombre Si queréis haceros un arco Pues tenéis ahí telitas de araña, etcétera Pero ahora, como no es lo que más nos importa Y tenéis las coordenadas Si continuamos por la zona de aquí de Sabana Vamos a llegar al desierto En el cual, amigos míos Tenemos el primer pueblo con zona de herrero Y bueno, en esta zona de herrero Vamos a encontrar algo Puede ser, puede ser Y estoy viendo el tercer templo Perdón, hay tres templos Madre mía Aquí tenemos las coordenadas Tanto del pueblo como del tercer templo Este no lo había visto Pero es que mirad lo que tenemos aquí Esto, amigos míos Es un templo del desierto Madre mía, que está aquí Bien, pero que bien metidito Ahora le echamos un vistazo Porque eso, desde luego, no lo había visto Es el tercer templo, entonces De momento tenemos por aquí Unas pecheritas Bueno, dos pantalones Sí, señor, ahí Para tener bien la armadura Por aquí tenemos un poco de casco Tenemos también más iron Que nunca viene mal Y tenemos una de oro Normalmente cojo las manzanas Pero bueno, ahora no las voy a coger Porque no nos interesa Vamos a ver qué naices hay En este templo A ver si está construido entero Porque antes ni lo había visto Madre mía, chaval Aunque a lo mejor no está No, no está construido entero O sí está construido Sí, 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 sí Sí que está construido Madre mía, chavales Que sí que lo tenemos por aquí Voy a tomarme esto Por si lo veis Muy oscuro todo Increíble Tuve el tercer templo Aquí escondido Ahí tenéis las coordenadas Pero vamos, ya lo habéis visto ¿Vale? En el pueblecillo Y si abrimos los cofres Ostras Y si abrimos los cofres ¿Para qué? Los rompemos mejor Tenemos dos armaduras por aquí ¿Vale? Bastante guay Madre mía, voy a ordenarlo Por esta zona Para que veáis un poco Vamos a quitar la porquería Para que veáis Lo que hay interesante ¿Vale? Tenemos tres armaduras ¿Vale? Por este cofrecillo Esto lo vamos a quitar Porque no nos interesa Perfecto Vamos a abrir otro cofre Tengo la garanta Que flipáis ¿Vale? Por aquí Un poder cuatro Que no está nada mal Un poquito más De oro Vamos a ver si no me muero Y puedo al menos Grabar esto Jue, chaval Increíble Agudeza dos También para la espadita No está nada mal Y por último Tenemos derribar Y nos queda un cofre más Voy a dejar por cierto Toda la porquería esta Que he cogido antes Que me he emocionado Y he roto el cofre Y tenemos por aquí Una silla Bastante chula Vamos a quitar esto por aquí Un poco más De oro Oye y que no sean por los libros Madre mía Otro libro más A ver que contiene Cebo dos Increíble Porque encantar una caña Es lo mejor que puedes hacer En minecraft Vale pues vamos a continuar Hacia la parte superior Creo que no había nada No, si no me equivoco Efectivamente vale No hay nada Un poquito más de sabana Y tal Así que vamos a continuar Hacia la izquierda Superior Del mapa En el cual Si no me olvido Debería estar el otro pueblo Pero bueno Así damos una volta turística En lo que encuentro las cosas Y veis un poquito Lo que hay ¿Vale? En efecto aquí tenemos El segundo pueblo No hay casa del herrero No he hablado con los aldeanos Para ver si nos podían dar algo Eso ha sido un fallo ahí Chaval Que no se puede perdonar Pero bueno Vamos a ver si encontramos El otro templo Madre mía Aquí está el otro templo Disculpadme si hay cortes Pero es que Me entra ahí la to Chaval De la ranta No importa Ahí tenemos las coordenadas ¿Vale? Vamos a ver que hay Yo que quería grabar ahora Episodios largos Me va a dar algo Para grabarlo Tenemos por aquí un poquito más De iron Que no está nada mal Por aquí manzanas Por cierto Aquí vamos a tener Una cosa muy chula Y ahora vais a ver Y es que vamos a tener Tú cuántas sillas Y armaduras para caballos Llevamos chaval Vamos a tener manzanas Chetadas Ahora lo veis Tenemos por aquí Afinidad acuática Muy chula Ese encantamiento Está bastante guay Por aquí hay más lingotes Otro libro más Para la saca Toque sedoso Eso está bastante guay Y tenemos por aquí Una manzana de oro Chetada ¿Vale? La manzana de noche Así que bastante guay Y ahora veis que esa nos va Bueno Tiene más poder Más duración Que la normal Y está bastante guay Poder encontrarla así Ahí tenéis las coordenadas Que no sé si las he dejado Y por último Vamos a ver La increíble Pero verdadera Localización En nuestro bioma de mesa Bueno Para empezar Como veis el bioma de mesa Espectacular ¿Vale? La zona superior Sabéis que está formada por arcilla Tenemos aquí Unos arbolillos Está chulísimo Por aquí un poco de cueva ¿Vale? Mola bastante O sea La zona esta Pero ya no es eso Es que aquí abajo ¿Vale? Aquí tenemos las coordenadas Vamos a tener Una mina al descubierto Aquí lo estáis viendo Genial O sea Esto está chulísimo ¿Vale? Hay más minas Por cierto Os digo A lo mejor varía Ahora que me acuerdo ¿Vale? Las coordenadas Entre unas consolas Y otras Puede pasar Puede ser No lo sé Yo sé que creo Que funciona para todas Pero a lo mejor Os cambian un poco Las coordenadas ¿Vale? Pero bueno Esto es lo que vais a encontrar Está a la izquierda Derecha Abajo Arriba del mapa ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Qué tenemos por aquí Porque si no me Recuerdo mal Había unos cofres ¿Vale? Pero bueno Vamos a tener por aquí Una mina Como veis Totalmente abierta A la parte exterior Lo cual está muy chulo Tenemos por aquí Un spawn Que flipa Chaval Tenemos por aquí El spawn De arañas de estas Ojo porque son arañas venenosas Pero por aquí seguramente Haya cofres Si no me equivoco Creo que debería haber cofres Porque hay spawn ¿No? No obstante Podéis quitar por ahí A las arañas Y como veis Tenemos por aquí Oro Está chulísimo Le podéis echar un vistazo Ya tranquilamente A todo lo que podemos encontrar En esta mina Y si no me Si no recuerdo mal Tenía que haber unos cofres Ahora Encontrar Aquí tenemos los cofres ¿Vale? Ahí están En la parte superior ¿Vale? Como veis Tenemos aquí la mina esta Pues en esta superior Y vamos a ver Que tenemos dentro de los cofres Nada En serio Oye, oye, oye Pero que tengo ¿No? Bueno tenemos ahí Las vagonetas con los cofres Aunque los cofres estén vacíos Madre mía Que chasco tío Pero bueno No importa Tenemos también el spawn Abajo y tal Aunque yo recomiendo quitarlo Y por aquí de hecho Creo que hay otro spawn Si no me equivoco ¿Tenemos dos spawn juntos? ¿O cómo va? ¿O este es el mismo de antes? No, este es el mismo de antes ¿Vale? Por aquí creo que no hay ningún cofre Ni nada Pero bueno Aquí tenemos este spawn Y tenéis toda la mina Para echarle un vistazo Yo creo que está bastante chula Bastante guay ¿Otro spawn? Espérate Que sí que hay otro spawn Tenemos aquí chaval Ahí las coordenadas Del segundo spawn Para arañas Tú madre mía Si aquí por arañas Que no se va Voy a quedarlo Porque ya total Para lo que no va a servir Perfecto Bueno pues tenéis aquí Las coordenadas De esta pedazo de mina Voy a intentar salir de ella A ver si puedo Como le vale la semilla Desde luego creo que está bastante guay Como siempre podéis comentar Podéis compartirla ¿Vale? Podéis suscribir para más Que se agradece Tenéis el twitter y el facebook En la descripción Y nada Poco si lo apoyáis Pues os continúo trayendo Estas cosas que están bastante guays Aunque cada vez cuesta más Encontrar ahí una semilla Que de la talla Pero bueno Si tenéis alguna Me la podéis dejar también En los comentarios Oh y no os he dado Las coordenadas al end Así que voy a hacer una Voy a hacer una pausa Y ahora os digo Las coordenadas al end Bien perfecto ¿Vale? Pues en esta zonita de aquí ¿Vale? Vamos a tener las coordenadas al end Vamos a verlas Bueno Ahí las coordenadas Y si justo Aquí Descendemos Y cavamos Pues un poquito ¿Vale? Vamos a encontrar justamente Lo que sería El portal al end Para poder luchar contra el dragón Sin más misterio Creo Si no me equivoco Si Ahí aquí tenemos ya las piedrecitas Y damos con el spawn del episma Aquí tenemos tres Ojitos ¿Vale? Tres ojos Para poder invocar el portal Así que nada Tenéis por aquí La dungeon Perfecto Voy a tomarme esto Que no se ve nada Ojito Con las Lepismas Os dejo aquí las coordenadas Lo mismo ¿Vale? Esto para Playstation 3, Playstation 4 y PS Vita Funciona A lo mejor si cambiáis de consola Está en otra zona Pero bueno Tampoco Lo siento No puedo hacer nada ¿Vale? Pero para el que tengáis las de Sony Pues oye Os lo dejo ahí Tenemos por aquí Unos zombies Y si un creeper Madre mía ¿Qué de creepers hay? Bueno Podéis echarlo un vistado Como siempre Si encontráis la biblioteca Pues genial Y nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Y como siempre En los comentarios Cualquier cuestión Yo me despido por aquí Y hasta la próxima gente A ver si A ver Estamos tontos Por favor Perfecto Hasta la próxima gente Chao Chao Chao